Gonzalo, muy buenas. Final de Cadillac Championship, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Qué cuerpo te llevas de mayo? Bueno, mal cuerpo, malas sensaciones. Dos semanas aquí entrenando para jugar bien este torneo y bueno, un otro resultado malo. No sé, es un campo que no me entra por ningún lado y no sé, por más que lo intento no puedo hacerle pocas. Así que lo mejor de la semana es que ya no tengo que volver a jugar más aquí. Parece que el mes que viene van a levantar el campo entero, lo van a quemar, lo van a deñamitar. O sea, no sé lo que van a hacer, pero todo lo que hagan me parecerá poco. Y me encantaría estar aquí presente para ser yo personalmente el que lo levante. Todo esto junto a mi corazón. Imagino que le habrás mandado un mensaje de felicitación entonces al señor Trump, ¿no? Sí, yo creo que el señor Trump hace lo correcto y cuenta con todo mi apoyo, que no quiero que dejen un gollo que se parezca tan siquiera. Pero bueno, ha sido una semana bastante decepcionante. Porque ya te digo que he puesto mucho trabajo en esta semana y bueno, uno de esos torneos en los que no sale nada, desgraciadamente. Gonzalo, imagino que ya pensando en Beihil, bueno, pensando en volver a casa, que tendrás ganas de estar una semanita por Madrid. Sí, pero sobre todo eso, pensando ya en Beihil y en, podríamos decir, en modo máster ya, más o menos. No lo sé, la verdad es que en modo máster hasta que no acabas de jugar en la bermuda maldita esta no, en el fondo no tiene nada que ver. Pero bueno, sí, con mucha ilusión de jugar Beihil, es la primera vez que voy a jugar el torneo. Bueno, tengo ganas y bueno, ojalá se dé bien, pero sobre todo ahora pensando en volver a Madrid y disfrutar de estos, aunque sean cinco o seis días en casa con Alicia Domingo. Beihil puede ser una buena manera de testar esa ilusión tuya que tienes de jugar el PGA Tour algún día. Sí, bueno, es ir jugando poco a poco, ¿no? La verdad es que esta semana ha sido un poco un jarro de agua fría, pero bueno, como hay que pillar hacia adelante, es que eran muchas semanas. Si Dios quiere jugaré aquí todavía, yo creo que un 3-7 de estos tornenos más, con lo cual vamos a intentar, vamos a intentar al menos dar la campanada una semana. Con eso, con eso en el fondo bastaría. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias y a disfrutar esta semanita en Madrid de descanso. Gracias.